Planificación. La norma prácticamente en el nuevo modelo que se está presentando, que es este estándar ISO, la transición misma está promoviendo cambios significativos a la estructura, como ya lo mencionó hace un momento Nadia, y uno de los nuevos cambios que prácticamente está promoviendo es justamente el abordar riesgos y oportunidades. La versión anterior, que era OSHAs, planteaba lo siguiente. Tenía un modelo, por así decirlo, pasivo, en el cual la norma, el estándar, ponía acciones, lineamientos de cumplimiento, que prácticamente empezaba a funcionar cuando sucedía, ocurría, digamos, una no conformidad, un accidente, un evento, que prácticamente promovía que justamente se tomara acciones inmediatas a partir de ello. Sin embargo, este nuevo modelo que está planteando la ISO, con el tema de abordar riesgos y oportunidades, lo hace más activo, porque de esa manera el sistema ya no espera a que suceda el evento, se anticipa. Yo voy a determinar dentro de las líneas de mi negocio, dentro de mis actividades que ejecuto durante, que está dentro del alcance mismo que yo le he definido, qué acciones voy a tomar, qué riesgos voy a considerar para poder evitarlos. Es más, incluso voy a aprovechar oportunidades. Este es un término nuevo, que prácticamente las nuevas actualizaciones de las ISO 9001, 14001, entre otras más, están adoptando. Es por ello de que, en este aspecto, ¿cuál es la finalidad de esto? Que asegura que el sistema alcance los resultados previstos, que se evite estos efectos no deseados y obviamente, como todo sistema busca, es alcanzar la mejora continua. Existe una norma, incluso, que nos ayuda justamente a abordar estos aspectos, que es, por ejemplo, la 31001, que es una ISO que prácticamente ayuda a mejorar ese enfoque. Un ejemplo, por ejemplo, en estos aspectos, en lo que es un riesgo como sistema de gestión, por ejemplo, yo puedo plantear el tema de los contratistas o los proveedores en ejecución de algunas actividades. Actualmente, la realidad peruana, por temas de facilidades económicas o por recursos, ahora se dedica a la tercerización. Plantea contrataciones o subcontratistas en ciertas actividades, más claro, en sectores de construcción. Yo planteo un modelo de sistema de gestión, donde yo voy a definir mi alcance, pero dentro de este alcance yo voy a poder incluir a mis proveedores y mis subcontratistas. Un riesgo posiblemente, y de acuerdo a esta realidad peruana, es el hecho de que muchas de ellas son informales. Los estándares de la ley actualmente exigen de que las actividades se rijan de acuerdo a la normativa de cumplimiento en temas de seguridad. Estas empresas informales no lo cumplen. Por lo tanto, para mi sistema de gestión, esto representa un riesgo. ¿Por qué? Porque un contratista, un proveedor a ejecutar una actividad, se accidenta, no considera los peligros, que prácticamente yo necesito que lo haga, porque yo lo voy a hacer, voy a otorgar los recursos para mi personal, para mis actividades, para mi infraestructura, pero mi proveedor prácticamente yo no tengo por qué otorgarle los recursos, porque yo me estoy basando en un tema de costos. Entonces, el riesgo es eso. Finalmente, la actividad de él va a generarme a mí, en el caso que haya un incumplimiento, me puede tomar la responsabilidad a mi empresa. Puedo acarrear multas, penalidades, mala imagen corporativa, porque al ser subcontratista o proveedor, yo voy a imagen del empleador, de la empresa, de la organización. Entonces, este es un riesgo. La ISO 31001, que es prácticamente, que aborda este punto de la norma, me plantea de que los riesgos, al momento de ser tratados, se deben convertir en oportunidades, que me van a beneficiar de esta manera a mi empresa. Si yo cojo este ejemplo, podría decirles, ok, tengo una empresa informal, ¿qué pasa si yo los capacito? ¿qué pasa si yo los entreno? Y, aparte de que los ayudo a mejorar, quizás puedo obtener, quizás, resultados o asociaciones, o mejorar mis relaciones comerciales con este proveedor y puedo obtener, quizás, mejores costos. Mi riesgo se convirtió en una oportunidad. Es más, puedo reducir enormemente, quizás, las penalidades, multas, mala imagen corporativa de mi organización. Y, prácticamente, me gané un proveedor a largo plazo. De todas maneras, hay una inversión de costos, pero tengo que aprovechar la oportunidad frente al riesgo que estoy conllevando. Tengo que valorar cuál es más riesgoso. ¿Me penalizan? ¿O gano un mercado con la ayuda de un proveedor, quizás, estratégico, potencial, que me ayude a captar un mayor mercado? Entonces, cada empresa tiene una realidad distinta. Cada empresa determina riesgos distintos. Entonces, en este punto, en ámbitos de seguridad, la norma se basa justamente en ello, identificar. Ahora, un punto muy importante, que lo mencionaba tanto la OSHA, en su versión anterior, la ley de seguridad actual vigente, es el tema de identificación de peligros. Entonces, la OSHA y la ISO simplemente son estándares que prácticamente indican que la organización debe utilizar metodologías y poder identificar los peligros basándose en lo que está mencionado en la diapositiva, como está una referencia. La ley, sin embargo, también los indica. Entonces, ¿qué sucede? La identificación de peligros, yo lo debo captar desde el punto de vista en donde yo determino mi alcance. Y más allá de ello, yo determino el alcance de mi sistema de gestión, pero deben entender de que ese alcance también tiene aspectos que también impactan de alguna manera mi peligro. Por ejemplo, las actividades de mis contratistas. Mi alcance no puede ser mi organización, porque las actividades de mi contratista, de mi proveedor, de una visita, también acarrea ciertos peligros y esos también los tengo que identificar. Es más, es uno de los requisitos mismos que establece la norma en esta versión. Entonces, estos peligros me van a ayudar a mitigar, controlar, evitar que esto se materialice y pueda generarme a mí un accidente, que es prácticamente lo que yo voy a tratar de evitar al implementar un sistema de gestión. Aquí también tienen otros requisitos, por ejemplo, ¿qué puede ser, por ejemplo, cuando suscitan algunos cambios? Muchas empresas, por ejemplo, actualmente como ahora, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, en la realidad actual, por ejemplo, en carreteras, obras municipales, que prácticamente se van desarrollando las actividades planificadas, pero suceden cambios, improvistos, cambios que no se han considerado. Estos generan una ampliación de alcance, entonces, por lo tanto, yo debo determinar peligros adicionales a esto. En muchas ocasiones no se hace, por lo tanto, inicialmente yo identifiqué todos estos, pero más adelante no los hago. Como resultado, obtengo accidentes, como resultado obtengo deficiencias, como resultado pérdidas económicas de mayor consideración, pero de eso se trata. Entonces, la norma me establece que yo debo identificar peligros de acuerdo a ciertos requisitos y aspectos. Entonces, la 6.3 del requisito de la ISO me habla sobre la determinación de requisitos legales aplicables y otros requisitos. Cada país, al ser esto una norma internacional, cada país determina sus propios requisitos legales en temas de seguridad. No todas aplican de igual manera, cada una maneja un término distinto, por eso es que esta norma lo aplica de esta manera. Un país como España, un país como Chile, un país como Argentina, Colombia. Entonces, cada uno maneja de alguna manera la misma estructura, pero son requisitos legales aplicables en cada uno de ellos. Entonces, en Perú tenemos la 29.783, la ley de seguridad según el trabajo, junto con su reglamento. Recuerden también que en este aspecto se divide también por sectores. Para el sector de construcción es la G050, para el sector minero es la 023, la 024. Entonces, son normas y requisitos legales que se deben cumplir. Entonces, la norma dice, identifícalos y tienes que también validar, demostrar que los estás cumpliendo. Para ello se establecen ciertas metodologías, para eso se solicita el apoyo de personal competente para la elaboración y la identificación de estos requisitos. Entonces, en estos aspectos que me ha tocado ver en algunas empresas, he podido notar de que, si bien es cierto, la identificación se puede dar, pero el cumplimiento en muchas ocasiones no se puede dar, debido a que esto conlleva a recursos. El factor principal para la implementación de un sistema de gestión, en cualquier sea el campo, es a veces la disposición de recursos. La realidad actual, el empresario peruano no ve mucho el enfoque en que estos sistemas puedan ayudar. La cultura no está para implementar un sistema de gestión actualmente. Piensan de que la implementación de un sistema de gestión pertenece a empresas grandes, de renombre. Sin embargo, eso es totalmente falso. El sistema de gestión se aplica a cualquier tipo de empresa, sea mediana, MIPE, incluso la ley misma establece que esto es de aplicación y ámbito de cualquier sector, cualquier régimen que pueda tener la empresa. Y el número de personas también es independiente. Hasta de 10 personas yo podría implementar un sistema de gestión por temas de cumplimiento. Entonces, la intención es que se puedan cumplirlas. ¿Por qué? Porque finalmente el requisito legal es un cumplimiento obligatorio para las empresas. El no cumplirlas se conlleva a una penalidad. Y una penalidad me puede suscitar justamente a muchos aspectos negativos. Puedo prácticamente perder mi empresa por esta pérdida que se puede ocasionar frente a las multas, frente a las infracciones, incluso hasta penalidades copropias con las empresas, con mis clientes, con las cuales yo deseo trabajar. Entonces, es un aspecto muy importante que se debe considerar en todos los sistemas de gestión que se implementan. Ahora, el término en la 45.000, si bien es cierto, maneja dos términos similares. En esta versión es de esta manera. Los riesgos de mi sistema de gestión y mis riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Mis riesgos de seguridad y salud en el trabajo se refieren a la materialización de mi peligro. Yo identifico un peligro y la identificación de este peligro al materializarse me va a conllevar a un riesgo que me va a ocasionar un daño a mi salud o el ambiente. Pero el riesgo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, habla un poco como el ejemplo que les mencioné, cómo esto afecta a mi sistema propio, en el caso de un proveedor. Un caso, por ejemplo, de sensibilización de mi personal en tema de cultura de SCT. Entonces, en esta parte la norma lo establece de ese modo. Es prácticamente así lo ha planteado la ISO 45.0001 y a veces genera este tipo de confusiones. Pero sin embargo, lo explica en la descripción misma que establece esta norma. Entonces, mucho indica, por ejemplo, que en estos casos yo debo determinar controles para ambos aspectos, para ambos tipos de riesgos, yo debo determinar controles para que justamente no pueda materializarse, no pueda generarse, debo mitigar, debo reducir el impacto que esto va a ocasionar a mi organización, para que justamente pueda yo de alguna manera tener la seguridad y asegurarme que realmente no voy a tener actividades de incertidumbre o no pueda yo tener quizás inconvenientes con mi sistema de gestión. Ahora, para poder yo tomar, de acuerdo a la 6.4, la planificación de las medidas, las acciones que yo voy a determinar para lo que yo voy a determinar como algo que necesito actuar, entonces yo tengo que tomar, la norma establece que se deben tomar acciones para enfrentar estos riesgos y oportunidades. ¿Qué sucede en ocasiones para el caso? Recuerden que en el caso de riesgos hablamos de un aspecto negativo, pero en el aspecto positivo hablamos de oportunidades. Entonces, yo debo considerar tomar acción sobre ambos aspectos, para que justamente no me conlleve a un problema, no me conlleve a generarme los accidentes que yo no deseo que se ocasionen en mi empresa. Debo también tomar acciones para prepararme ante situaciones de emergencia. Tengo que tomar acciones para controlar la seguridad de salud ocupacional en los procesos que yo voy a determinar en mi sistema. Y también, dentro de la planificación, yo debo evaluar la eficacia de las medidas tomadas. El tema de eficacia es un tema que prácticamente me va a ayudar a mí realmente a validar que realmente las acciones que yo he tomado están cumpliendo y están mejorando mi sistema de gestión. Yo no puedo decir que es eficaz si yo tomo una acción frente a un evento, pero solamente para mitigar ese evento en esta situación. Una acción eficaz es a todo mi sistema de gestión. No es solamente… he visto ocasiones en las cuales se plantean acciones que solamente mitigan un impacto, pero se generan en otros procesos, en otras áreas operativas de la organización. Entonces, yo no puedo hablar que esto es eficaz. Tiene que ser con una visión más amplia hacia toda mi organización, hacia todo mi alcance. Entonces, es muy importante tener en consideración la eficacia al momento de tomar las acciones para mitigar los riesgos y oportunidades que yo voy a tener en mi sistema de gestión. Otro aspecto que también se identifica, que menciona la norma, en el tema de planificación son los objetivos. Entonces, los objetivos del sistema de seguridad deben cumplir ciertas características, siendo estas que deben ser coherentes con la política de mi sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, debe también tener en cuenta requisitos legales. Algunos requisitos también se asocian al cumplimiento de cierta normativa. Tener en consideración resultados de los resultados de evaluaciones de riesgo. Deben ser medibles y deberían ser supervisados. Entonces, ¿qué sucede? Muchas empresas plantean objetivos. Un objetivo que, por ejemplo, que es como cero accidentes. Coherente con la política. La política me establece que uno de los requisitos que yo debo plantear es proporcionar la seguridad a mis colaboradores. Entonces, como objetivo, yo puedo plantear cero accidentes. Estoy aplicando lo que me establece la norma. Cumplimiento con los requisitos legales. Se asocia mucho con la ley actual vigente de seguridad. Y son medibles. Mi meta es cero. Y deberían ser supervisados. Pongo un responsable para que lo haga. Primer trimestre, dos accidentes. Mi objetivo voló. Entonces, debo tener en cuenta que mis objetivos no solamente deben ser objetivos simplemente para cumplir. Sino deben ser objetivos capaces de que mi organización se una a este, que se involucre a este objetivo y ayude a alcanzarlos. Como lo mencionó Nadia, en el punto anterior hablamos justamente de la participación y consulta. Entonces, mucho tiene que ver el planteamiento de objetivos y cumplimiento. La participación y consulta, si es deficiente, no voy a lograr los objetivos deseados. Entonces, hay muchos aspectos que considerar para poder plantear un objetivo. Entonces, es un trabajo constante que viene por parte de toda la organización a todo nivel. Otro de los requisitos más que aplica el tema de objetivos es de que, obviamente, estos objetivos deben ser planteados a toda mi organización. Deben ser comunicados a través de los medios, canales de comunicación que establece la organización. Que pueden ser murales, conferencias, charlas, capacitaciones, aplicación de internet, entre otros. También tener en cuenta, justamente lo mencionado, la participación de los trabajadores y otras partes interesadas, como ya lo mencionó Nadia. Entonces, es muy importante que estos objetivos tengan este nivel de cumplimiento. La OSAS, en la versión anterior, solamente me decía plantealos y que sean medibles, que sean coherentes y que se puedan comunicar. Como ven, hay requisitos adicionales que me pide ahora esta normativa. También, tengan en cuenta de que la OSAS, la ley de seguridad, tiene mucha semejanza con lo establecido en la 18001. Entonces, la 4001 pide de la ley un poco más, como pueden observar. Entonces, la norma, en este punto, junto con las demás normas actualizadas, establecen justamente la planificación para lograr los objetivos. Cada uno de ellos establece casi lo mismo. Debo preguntarme, para yo plantear un objetivo, ¿qué voy a hacer? Los recursos que yo voy a utilizar para poder lograr este objetivo. Si yo, mi meta va a ser cero accidentes, y este, es un objetivo ideal. ¿Cuánto voy a invertir para que no suceda ni un accidente? ¿Cuánto yo voy a disponer de recursos a distintas áreas para que realmente no pueda ser? Hablamos de capacitación, hablamos de infraestructura, hablamos de competencias de mi personal, capaz tengo que contratar personal para que nadie se pueda tropezar ni accidentar. Mi meta es muy ideal. ¿Cuándo se quieren completar? ¿El tiempo? ¿Hasta qué punto? ¿Cuándo voy a recién evaluar? ¿Cómo voy a llevar el seguimiento? ¿A través de qué? ¿Inspecciones? ¿Cómo voy a evaluar estos resultados? Y también, ¿cómo es que este objetivo se asocia a mi proceso de negocio? Aspecto muy importante al planteamiento de un objetivo. La metodología de los objetivos SMART establece que este objetivo se asocia directamente a mi proceso, a mi cuerpo. Si puedo lograr ese nivel, mi objetivo va a alcanzar el nivel deseado. Entonces, es muy importante que al momento de planificarlos se consideren estos aspectos, porque en parte ya la norma lo está exigiendo. Es un debe. Al momento de convertirse en un debe es una obligación que la norma lo debe ejecutar. Entonces, pasando al punto siete, que es apoyo, ¿ya? Entonces, establecemos los recursos necesarios, que pueden ser infraestructura, personas, tecnologías, ¿no? para poder implementar o darle soporte a mi sistema de gestión. A su vez, también tenemos el tema de la competencia. Los criterios de mi personal, basados en experiencia, basadas en formación, basadas en educación. Y hay un punto muy importante que habla la norma en este punto, que es el de poder identificar peligros. Eso es un requisito nuevo que lo está adicionando en esta norma. Y entonces, las personas involucradas en mi sistema de gestión deben ser capaces de identificar peligros. Si yo les preguntara a los presentes que puedan identificar peligros, ¿lo podrían identificar? Por el tema de toma de conciencia, la 7.3, la norma me dice, ok, tienes un sistema de gestión. Ahora veamos cómo tu personal está involucrado, cómo es que realmente responde tu personal involucrado en tu sistema, con respecto a esto. Tú tienes una política, PROM Perú tiene una política en entrada, entonces, el personal que interactúa, trabaja aquí en la empresa, o está dentro del alcance de esta política, debe tener conocimiento de los compromisos que ha establecido la alta dirección. Es un requisito. También de la importancia, ¿qué beneficios me otorga este sistema de gestión? ¿Por qué lo tengo? ¿Por un certificado bonito? ¿Me está dando algo? ¿Qué me otorga? ¿Debo determinar? Y las consecuencias de no cumplir los requisitos del sistema de seguridad, las consecuencias de la no seguridad, como normal, a veces coloquialmente se dice. Entonces, eso debe tener conciencia mi personal y debemos encontrar. la comunicación muy importante. Nosotros no podemos, en este tipo de cambios de organización frente a los, ¿no? A la adaptación de las mejoras que existen en cada institución, cada organización, este, el tema de comunicación es importante. Que una persona aonde toda la información, eso ya es un plano antiguo, ya no se maneja ese tipo y la norma se adapta justamente a ello. El tema de comunicación ayuda a de que mi personal pueda reaccionar y responder adecuadamente y que la continuidad de mi negocio prospere y continúe y mi sistema continúe de esa manera cíclica, que pueda continuar. Entonces, establecemos mecanismos para la comunicación tanto interna y externa, ¿sí? Entonces, esto me va a ayudar a eliminar obstáculos y barreras que impidan la participación de estas partes interesadas, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar en este requisito de norma con respecto a lo que es comunicación interna y comunicación externa. Mis clientes, instituciones, Estado, proveedores, muy importante como parte externa. Entonces, debo identificar y si están involucrados aspectos, requisitos legales, también debo identificar y el grado de cumplimiento se tiene que dar. Uno de los nuevos términos de la norma es información documentada que prácticamente cambió el concepto de registro y documento. Entonces, ya no hablamos de un registro que debe ser un papel con una firma. Hablamos de información documentada que puede ser un medio que sustente la evidencia que yo debo presentar. Video, fotografía, correos electrónicos, etcétera. Cualquier medio que pueda evidenciarme una evidencia. Sin embargo, también tener en cuenta que si bien es cierto la norma lo plantea de este modo, la ley no. La ley sí me dice un documento firmado. Tener en consideración estos aspectos me va a ayudar a poner, evidenciar y asegurar que realmente se están ejecutando ciertas actividades. En plano de operación tenemos el tema de planificación y control operacional. Entonces, la norma me dice que yo debo plantar controles operacionales que me van a ayudar a mí a mitigar estos peligros que yo voy a identificar. Yo voy a identificar una serie de peligros, por lo tanto, a todos ellos voy a plantear un control operacional, pero de acuerdo a ciertos criterios que quizás cada organización va a manejar. Existen varias metodologías para poder establecer un control. Pero también muy importante en este aspecto, la norma me habla sobre la eficacia de estos controles. Oshas simplemente me planteaba el control, pero ahora me está planteando de que yo debo tener, poder medir esta eficacia de este control, que el control que yo voy a establecer es eficaz. La norma, la ley, establece una jerarquía de controles basándome en el nivel de peligro como yo debo de actuar. Entonces, como pueden ver en la presentación, ahí indica justamente esta jerarquía, que es más efectiva justamente de manera ascendente. Tenemos eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y el más utilizado, emplear equipos de protección personal. Como le digo, la eficacia es de manera ascendente. Un equipo de protección personal no va a mitigar ni va a reducir el peligro. El peligro va a existir, simplemente me voy a poner algo que no me va a proteger ante la situación, pero el peligro sigue existiendo. Gestión del cambio. Es un aspecto muy importante en la norma que prácticamente me va a indicar de que cuando yo presente algún cambio que puede ser de ciertos, de un ámbito de seguridad yo voy a generar, debo considerar muchos aspectos. por ejemplo, la implementación de una nueva área, el cambio de funciones ante un personal, ya no vas a trabajar en oficina, vas a trabajar en campo, vas a trabajar en la selva. Va a plantear una identificación de nuevos peligros y en ese aspecto yo debo tomar acciones, debo tomar la acción de identificarlos y tomar acciones para evitar de que esta persona o actividades o infraestructura pueda generar, o mis recursos propios conlleven a un problema a mi sistema de gestión. Otro punto muy importante es el tema de la contratación externa, como ya lo mencioné en un ejemplo, la contratación externa se refiere en este término de la norma cuando yo realizo un proceso externo y lo termino subcontratando, por ejemplo, digámoslo así, para hay empresas que por ejemplo elaboran el diseño de un plano, o sea, su core de negocio es diseño e implementación de obras. Solamente hacen el diseño de plano pero todo lo tercerizan en el plano de implementación. Todo mi proceso de implementación es una contratación externa bajo el concepto de la norma. Ese es el término y yo debo tomar que tengo que asegurarme de que todo ese proceso esté controlado en términos de seguridad. El aspecto de compras, cualquier adquisición, un bien, debe cumplir ciertos estándares o controles de seguridad. Un EPP debe cumplir, al menos, debe entregar un certificado, una ficha técnica, que sea de determinada marca, es un control que yo voy a establecer a un bien que yo voy a adquirir. Entonces, la norma me dice establecelos, identifícalos. Contratistas, finalmente las personas o organizaciones que van en representación mía ante un cliente. Entonces, también yo debo controlar estas actividades y poder, muy importante, identificar sus peligros y poder evaluar estos riesgos. Entonces, yo tengo que trabajar con ellos como una parte interesada, pertinente, importante a mi sistema de gestión. Entonces, es muy importante poder mantener este control para garantizar que mis actividades van a poder ser ejecutadas sin temas de riesgo ante mi actividad, ante mi personal involucrado. Entonces, es muy importante este aspecto. Otro punto de la norma me habla sobre lo que es la preparación y respuesta ante emergencias. Entonces, la ley de por sí ya estableció una resolución donde prácticamente hay un cronograma ante situaciones de emergencia, sismos, tsunamis. Entonces, nosotros tenemos el deber de participar en esto para prepararnos ante cualquier evento. Recuerden que estamos incluso en una zona sujeta a este tipo de eventos. Sin embargo, esto es lo que prácticamente la ley o el Estado prácticamente me propone. pero también dentro de mis actividades yo quizás también puedo identificar algunos eventos de emergencia y por lo tanto también debo plantearlos. La INDECI, hay leyes que prácticamente son guías para poder establecer esta identificación. por ejemplo, una empresa de servicio de vigilancia privada, asaltos, robos, son eventos de emergencia. Entonces, yo debo elaborar justamente planes de emergencia, planes de contingencia para poder controlar todos estos impactos. Basando en el punto 9, en el tema de evaluación de desempeño, entonces la norma me dice, ok, ya tienes un control, ya has identificado, ahora necesitamos evaluar ese desempeño, ¿realmente funciona mi sistema de gestión? ¿realmente está respondiendo como debe de ser? ¿realmente puedo yo decir que estamos cumpliendo con la norma? Entonces, el requisito de la norma me establece que yo debo determinar qué tipo y aspectos voy a monitorear y medir, qué resultados yo voy a manejar y controlar. Voy a establecer criterios, voy a establecer métodos, frecuencias, ¿no? Entonces, voy a determinar y analizar resultados. ¿Para qué? Para que estos resultados acorde al cumplimiento de mi sistema de gestión me va a permitir tomar acciones para mi mejora continua. Entonces, es muy importante este cumplimiento y esta determinación. Entonces, las evaluaciones de cumplimiento deben considerar frecuencias y métodos, deben evaluar cumplimiento y tomas de medidas necesarias y mantener resultados de esta evaluación que son justamente la base o justificación frente a la toma de acciones. La norma en este caso en la ley prácticamente me indica que debo tener dentro de mi organización pequeñas organizaciones que son prácticamente representantes en términos de la ley actual, comités que prácticamente o bueno, también sindicatos en algunas empresas que también aplica que prácticamente me van a ayudar a cumplir esto. Yo debo involucrarlos y ellos son parte de este cumplimiento. Entonces, es parte de lo que yo debo demostrar para realmente demostrar a la alta dirección que mi sistema de gestión está otorgando los resultados previstos. Como pueden ver durante lo que hemos expuesto tanto nadie y yo hemos hablado prácticamente de inversiones, de otorgamiento de recursos para la toma de acciones y cumplimientos. Entonces, es muy importante que estos resultados puedan demostrar que la inversión realmente está otorgando los resultados previstos para poder yo continuar este ciclo de mi mejora continua con mi sistema de gestión. Es muy importante este punto porque me va a ayudar justamente a determinar si realmente estoy cumpliendo o no. Uno de los métodos de evaluación de cumplimiento es la auditoría interna. Todo sistema de gestión establece unos lineamientos para lo que es la auditoría interna. Incluso existe una ISO, una norma que es la 19.011 que justamente presenta lineamientos para una auditoría interna. Entonces, la auditoría interna me va a ayudar a mí a evaluar este sistema de gestión. Y al evaluar este sistema de gestión yo voy a determinar con cierto grado cuánto realmente estoy cumpliendo con este sistema de gestión. Entonces, la norma me establece ciertos requisitos y objetivos, pero el fin es ese. Realmente determinar si mi sistema de gestión cumple o no cumple. Para eso yo voy a determinar personas con la competencia necesaria para realizar estas auditorías internas. Voy a determinar una cierta frecuencia para poder evaluar este sistema y evitar de que en algún momento dado mi sistema de gestión deje de funcionar. Por lo tanto, como parte del ciclo de mejora se establece la revisión de dirección donde yo presento el resultado de la auditoría interna y los resultados mencionados o los temas mencionados anteriormente, yo le voy a presentar esto a la alta dirección y la alta dirección en conjunto como parte de su compromiso al sistema de gestión me va a otorgar acciones de mejora, me va a apoyar al cumplimiento y al involucramiento a mi sistema de gestión y establecer digamos acciones necesarias para que mi sistema de gestión pueda mejorar o continuar. Entonces, como aspectos muy importantes que menciona por ejemplo es el grado de cumplimiento de la política y objetivos, puntos de revisión, oportunidades de mejora continua muy importante en este aspecto. Basándonos en la parte del capítulo 10 de esta norma, me dice la norma la identificación bueno, en el tema de incidentes no conformidades y acciones correctivas. La norma en este, recuerden que es una norma internacional y establece que un incidente no discrimina de lo que es un incidente de un accidente. Engloba ambos conceptos para mencionarlos como un incidente. Entonces, un incidente es prácticamente una no conformidad a mi sistema de gestión. Resultado de un incidente es porque algo ha fallado en mi sistema. Yo he tomado todas las previsiones necesarias para evitar un incidente pero ya se manifestó. Eso quiere decir que mi sistema ha fallado en un momento por un lado. Entonces, para evitar que este incidente vuelva a ocurrir debo tomar acciones para controlar y corregir y que esto no se convierta y que no pueda nuevamente ocurrir. Entonces, yo voy a adoptar medidas, voy a revisar estas medidas y voy a evaluar estas medidas para realmente son eficaces o no. Entonces, es muy importante establecer todo ello. Muy importante para todo sistema de gestión es la mejora continua. No puedo hablar que un sistema de gestión simplemente en cierto punto y las mismas actividades se siguen repitiendo. Como mencioné, hay muchos documentos que son prácticamente autónomos, que prácticamente caminan por sí solos y mejoran continuamente. Entonces, el sistema es un sistema vivo que prácticamente mejora continuamente. Siempre va a existir la mejora. Decir que mi sistema no puede mejorar porque ya llegué al tope es un error que prácticamente no se debe aceptar. Todo sistema de gestión tiene una mejora. Entonces, esto va a ayudar justamente en el tema de la adecuación y eficacia en mi sistema de gestión. Me va a ayudar enormemente. Bueno, esto sería todo. Les agradezco a todos por su tiempo. Muchas gracias.